Buen día a todos ustedes, la Universidad Mundial, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile, la Universidad Humana y Mundial de México, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile, la Universidad Universitat de Isteri y Teramo en Italia, y la Universidad Autónoma de Centroamérica, San José, Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral denominada Después de la Tormenta, será posible reconstruir una civilización del derecho? Reflexiones en el margen impartida por el doctor Paolo Zavarese. Nuestro conferencista, el doctor Paolo Zavarese, es catedrático de filosofía del derecho de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Teramo, la que fue decano del dos mil dieciséis al dos mil diecinueve, es doctor en filosofía del derecho por la Universidad de la Sapienza de Roma, y doctor de filosofía de la Pontificia Universidad Gregoriana. Ha sido profesor invitado de la Pontificia Universidad Gregoriana y la Universidad Mundial de la Paz, Baja California Sur, México. Diseñó y coordinó el programa de doctorado, gobernanza de la empresa, la administración, y la sociedad en la dimensión internacional. Entre sus obras recientes figuran el dirito tra inumeri, complecita, y lugo, y el dirito tra filosofía y matemática, en dos mil veinte. La sociedad et al bene comune, revisión y expansión en el dos mil dieciocho, dirito et episteme, note su estatuto del instrumento jurídico en el dos mil catorce. Sus intereses de investigación abarcan desde la clasificación filosófica del derecho como expresión y modo de relacionalidad y la socialidad humanas, hasta su fundamentación en el marco epistémico y categórico del derecho. También se ocupa de la ética social con especial referencia a la interpretación filosófica del principio de subsidiariedad y a las estructuras dinámicas del bien común. Doctor Paolo Zavarese, bienvenido a este vigésimo segundo simposio mundial de liderazgo. Adelante, lo escuchamos. Gracias, gracias a todos. Muy buen día a todos. Y yo tengo este tema que no está fácil, no es fácil. Después de la tormenta será posible reconstruir una civilización del derecho. Unas notas introductorias. ¿Qué tipo de mundo podrá salir de la tormenta actual, desatada por la emergencia sanitaria? La emergencia, al sentar la atención en sí misma, ha enmascarado nudos mucho más profundos, que por la misma situación de excepción, no pueden dejar de llamar la atención. Los nudos obstinados ocultos en los pliegues del orden con el que se teje nuestro mundo, me atrevería a decir nuestra civilización, ya no pueden esconderse en el incierto equilibrio anterior, de antes. Es como si la crisis sanitaria hubiera metido en un embudo una multiplicidad de dificultades, tensiones y distorsiones que están presentes desde hace tiempo en las dinámicas antropológicas, culturales, políticas, jurídicas, económicas, espirituales, religiosas y más de nuestro mundo y que atraviesan toda la historia humana. Ciertamente, solo con una perspectiva histórica mucho más sedimentada será posible reconstruir e interpretar de manera equilibrada lo que está ocurriendo. Pero no podemos dejar de ir más allá de la superficie y de las apariencias inmediatas, de lo que dicen los grandes medias mundiales. No es casualidad que el título del simposio hable del fin de una era, de una época de la sociedad fundada en el individualismo, yo me atrevería a decir del egoísmo, y es el reflejo del individualismo en la mayoría de sus dimensiones y expresiones. Al fin y al cabo, la sociedad líquida, de la que tanto hablan los sociólogos que siguen a Sigrun Baumann, es una sociedad formada por átomos en continua composición, descomposición y recomposición. La idea no es nueva, los griegos ya decían algo muy parecido, pero el problema es que estos átomos son seres humanos, somos nosotros, en toda la complejidad de nuestro ser y de nuestra vida. El título del simposio nos dice que la Cosmos Misión Individualista ha agotado su impulso como factor básico en la construcción del orden de la vida asociada. La reorganización de la sanidad ha destrozado ese orden y ha puesto de manifiesto su incoherencia y su extrema fragilidad. Se descubre la inconsistencia de los puntos de apoyo de ese orden sociocultural y de la autoconciencia del ser humano, tanto individual como asociado. No hablo de colectivo, asociado. Las realidades institucionales en las que se expresan ese orden y esa autoconciencia carecen de fundamentos sólidos, también de una lógica, de una gramática, de una sintaxis, que pueda tener sentido. La crisis lo revela y es su inevitable consecuencia. El tema del simposio nos anima a analizar y explorar estas inmensas cuestiones y son cuestiones que conciernen a todos los seres humanos, a cada uno de nosotros. Sin duda, concierne a los jóvenes que se preparan para ser líderes en el futuro, pero para llegar a serlo sin que el bicho del individualismo los desbarata. No pueden dejar de reflexionar sobre los que los hace hombres en el sentido más completo. Hombre entre otros hombres. en un mundo y otro más. Buscando un hilo conductor. Yo tengo un escrito un poco demasiado largo, entonces tengo la necesidad de hacer unos saltos aquí y allá. Un hilo conductor. Adentremos un poco más en el agotamiento de las promesas o ilusiones del individualismo. Un término claramente casi simbólico que resume una multiplicidad de elementos ideales e histórico-factuales, de muy diversas dimensiones y aspectos, que, sin embargo, están entrelazados y son convergentes. Este agotamiento, en gran medida aún no percibido y a menudo oculto tras su controparte colectivista, ha provocado una crisis de enormes proporciones. Los innumerables factores en juego y la enorme complejidad de sus combinaciones nos obligan a buscar el hilo conductor que une el gran desorden y el gran malestar, la gran desorientación y la desintegración acelerada de las relaciones e instituciones humanas que afligen a nuestras sociedades. Y aquí yo hago un salto y vamos a hablar un poco del filósofo y lo concreto. Y volvemos al primer filósofo, a Tales. Se dice que el filósofo está fuera de la realidad, de la concretez. Vemos si es totalmente toda la verdad. Y este es necesario para profundizar lo que está en este momento. ¿Me escuchan? Sí, adelante, doctor. Lo que está pasando en este momento. Un poco más allá de la superficie de los fenómenos. Tomamos el episodio de Tales. Mientras observaba las estrellas, se cayó en un pozo. Eso lo dice Platón en el teteto. Provocando la risa de la sirvienta Tracia. Tales observa el cielo. No se da cuenta de dónde está parando y cae en el pozo. En otras palabras, la especulación, el pensamiento amplio, pensamiento que mira al cielo simbólicamente y también factualmente, hace que se pierda el contacto con la realidad. Sin embargo, en última instancia, el Tales platónico señala que, si se prescinde de la especulación sobre las ideas, la realidad en su concreción se escapa a lo esencial, dejando subsistir las meras apariencias. Esta claramente es la interpretación de Platón. En otro episodio, pero tenemos que mirar al hecho que Tales, como primer filósofo, tenía como su primer problema la arqué, o sea, lo que está al comienzo de todo y al fondo de todo, lo que puede explicar todas las cosas. En otro episodio, relatado esta vez por Aristóteles en la política, el asunto se aclara. En un cierto sentido, Aristóteles interpreta a Platón, que habla de Tales. Aquí Tales prevé, gracias a su conocimiento de las estrellas del cielo y de la meteorología, una cosecha excepcional de aceitunas, y alquila todos los molinos de aceite de Mileto y Quíos, su patria, obteniendo a su débito tiempo un enorme lucro. En definitiva, el filósofo, a pesar de las apariencias, goza de un acceso privilegiado a lo concreto, precisamente por su conocimiento de las ideas y su mundo. Sin embargo, tenemos que decir, Aristóteles añade inmediatamente que el filósofo no puede ni debe utilizar sus conocimientos para enriquecerse. Al igual de Sócrates, enseñaba sin reclamar ninguna compensación. Y así Tales no quería enriquecerse, no estaba buscando el lucro. En definitiva, volviendo a nuestro tema, no es la observación superficial y la medición cuantitativa de los fenómenos lo que puede ayudarnos a entender las causas de la gran crisis. Hay que mirar más allá para ver con claridad. En esta línea, el tema del foro sobre el liderazgo sociopolítico del simposio, estrategias y alternativas para fortalecer la credibilidad social y política en la sociedad del futuro, puede ser respondido con cierta consistencia, yendo más allá de las técnicas de persuasión y seducción de los auditores. No es un problema de marketing, ni de neuromarketing. De lo contrario, el supuesto líder, reducido a influenciador, en inglés, influencer, correrá detrás de emociones y fantasías que no contribuyen a mejorar el mundo y utilizará sus propias habilidades persuasivas para enriquecerse. El bicho del individualismo se perpetua así en el marco virtual. Ya en Platón, en las polémicas entre Sócrates y Jorgia, este problema estaba muy, muy bien aclarecido. Pero era un problema entre un pequeño círculo de intelectuales. Ahora es problema de todo el mundo. Ahora, los episodios detalles también pueden iluminar la situación actual. ¿Dónde y cómo debemos mirar para aclarar los factores, al menos algunos de ellos, que confluyen en la situación actual? ¿Hay que partir de la economía, de los órdenes jurídicos positivos, de las dinámicas geopolíticas, de las grandes transformaciones tecnológicas? O tenemos que aprender, esa es una posibilidad, o tenemos que aprender a mirar de nuevo al cielo, lo que significa, al menos, saber observar el entramado de todos esos factores, algunos inadvertidos, otros intangibles, que confluyen más allá de la evidencia inmediata para determinar la crisis y preparar la catástrofe. Esperando, entonces, encontrar una salida positiva a la crisis, aprovechando sus lecciones. Tenemos que ir al fondo para salir de la crisis. Si no, la podemos solo rehacer, recaer en el pozo, que no es el pozo de tales. Es el pozo de nuestras ilusiones. Al menos podemos sospechar que los factores de orden incuantificable son decisivos, al igual que la codicia y el egoísmo degradan a todos y, sobre todo, disgregan la sociedad. Una multitud de individuos aislados puede hacer una multitud, constituir una masa, no constituir una sociedad, y mucho menos una sociedad que se enfrenta a una supuesta globalización. O sea, entre masa y lo que era, o tendría que ser, el pueblo, hay una diferencia enorme. Pero es un problema, es un problema filosófico. No es un problema cuantitativo. No es un problema solo descriptivo. Tenemos que salir al nivel categórico. Y esta cosa no es fácil. Es todo sino fácil. Paradigmas de la civilización jurídica. Y aquí expongo una tensión, una diferencia sustancial, esencial, entre el derecho y el poder. La tesis es que la confusión entre derecho y poder, poder, entre autoridad y poder, es una de las causas profundas y que vienen de lejos de nuestra situación actual y de la crisis. Y aquí se plantea el problema de la civilización jurídica y sus parámetros fundamentales. El reconocimiento de la complejidad de los intercambios sociales y su protección, lo que significa la apreciación de una libertad positiva y fundamentalmente vinculada a la libertad de los demás. Y, consecuentemente, la regulación equitativa de sus expresiones y consecuencias. O, al revés, una libertad sin medida, pero sujeta a una vigilancia meticulosa de todos los comportamientos e interacciones humanas y su control total. Hoy hay un deslizamiento en la dirección de una libertad anárquica y de su control total. Parece paradójico, pero es la realidad. Tenemos que comprender por qué se da esa dificultad. Las abrumadoras, aunque aparentemente dulces, tecnologías digitales, aliadas con el poder del dinero y la arrogancia de su concentración monopolística, los grandes imperios financieros, crean una jaula mucho más asfixiante que la beberiana jaula de acero de la ley estatal. Con el estado se puede ver el gendarme o el primer ministro o el rey. Aquí no se puede ver nada, pero su influencia, su control, es mucho más fuerte. Como puede verse, se perfilan y abordan dos formas opuestas de entender y aplicar el derecho. Y hablo del derecho, no hablo de la ley. Dos modelos irreconciliables que no puedan resolverse pragmáticamente entre sí. No es un problema que se pueda solucionar pragmáticamente. Tenemos que buscar, investigar el problema a nivel categórico, filosóficamente. Si no, podemos buscar y podemos encontrar solo soluciones de apariencia. Soluciones frágiles. Soluciones que no solucionan nada. Apariencias de solución. Pero la filosofía, como siempre, es un mundo, es un gran hueco. ¿Cómo puede verse? La coexistencia de paradigmas irreconciliables en un mismo espacio civil no es un conflicto estático, sino que tiende a explotar y expulsar a uno u otro. No pueden coexistir los dos paradigmas, en fin, en la realidad. Uno tiene que imponerse. Y entonces la pregunta es más grande. ¿Deseo que se imponga la ley de la fuerza en el marco virtual? ¿O deseo reivindicar mi libertad y mi magnitud como ser humano? Asumiendo que venimos de una civilización jurídica altamente sofisticada, a pesar de sus limitaciones y contradicciones, esto lleva a su colapso o a su completa alteración. O sea, el conflicto de los dos paradigmas en conflicto entre ellos. Intento identificar algunos puntos críticos y nodos paradigmáticos de esa situación. Creo, en cualquier caso, que el colapso de la civilización jurídica es una de las concausas de la crisis actual. El derecho no es todo, pero sin derecho no hay civilización. Las raíces y las causas del colapso de nuestra civilización jurídica se remontan a mucho tiempo atrás y, sin duda, requerirían un estudio mucho más profundo. En cualquier caso, en su cima, la civilización jurídica moderna ha dado forma y un claro anclaje institucional a principios que son irrenunciables para cualquier civilización jurídica. Los lenguajes pueden cambiar de una área cultural a otra. Los énfasis pueden variar y algunos contenidos pueden no coincidir. Yo sé muy bien que hay muchas polémicas. Estoy simplificando un poco. Pero algunos principios elementales parecen irrenunciables. Me refiero a los derechos humanos y a la necesidad de transponerlos a sistemas jurídicos positivos que se ajusten a ellos y sean capaces de defenderlos. Y entre los derechos humanos fundamentales y el sistema positivo no necesariamente hay un ajuste, no necesariamente va en la misma dirección. Y no es solo un problema de voluntad política. Es un problema también de comprensión epistémica, o sea, filosófica, de lo que es el derecho, de lo que es la política, de lo que es la sociedad. Y cómo volvemos a vivir en el marco jurídico, en el marco político y en el marco de una sociedad esperamos humana. La compleja y apasionante historia de los derechos tiene su culminación simbólica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Allí, sabemos todos, pareció, tal vez por un momento demasiado breve, que la humanidad, sacudida por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, había comprendido que todo ejercicio del poder, en primer lugar el de la redacción y aplicación de las leyes, y más generalmente cualquier acto normativo, tenía límites insuperables. Límites insuperables, perdón. El poder del Estado no puede aplastar la dignidad humana, sin ignorar que la dignidad es un concepto difícil y no inequívoco, y no puede establecer el orden profundo de la sociedad. Entonces, no hay solo la dignidad humana, hay también el problema del orden profundo de la sociedad, en el cual se expresa la socialidad originaria del ser humano. Son dos pilares diferentes, la dignidad humana y la socialidad, pero pueden converger, pueden unirse. Pero, si comprendemos mal la primera, o malentendimos la segunda, la socialidad, de bien imposible juntar dignidad humana y ordenamiento positivo. No solo político, también político, cultural, y podemos ir más allá. En cualquier caso, este límite introduce una profunda contradicción, el límite a la posibilidad de escribir las leyes, una profunda contradicción en el edificio del derecho moderno, ya que este se consigna a la primacía de la voluntad y, en consecuencia, a la primacía del poder. El gran principio, el gran principio de Hobbes, autoritas, non veritas, facit legem. El derecho así se identifica con su dimensión positiva, pero esto invierte la noción misma de positividad, disociándola por axioma de la ipsares justa y consignándola enteramente a la voluntad del legislador. No es de inmediato un problema de derecho natural o de derecho positivo. El problema es que hay un malentendido, una disociación fundamental de la positividad del derecho con su estructura profunda. O sea, si vamos a poner como pilar único el derecho, el poder, también el poder controlado y frenado por medio de proceduras, este derecho es poder. Y quiere solo de ser obedido de una manera de aplastar a los seres humanos, aplastar todo lo que encuentran. El derecho se identifica con su dimensión positiva. Si se observa con detenimiento, ya no se trata ni siquiera de la autoridad a facere legem, la autoritas del legislador. No se trata del legislador como autoritas en el sentido latino clásico, que es muy grico, muy compreso, no es un concepto solamente, sino de un poder desnudo. El poder desnudo no solo rompe y fractura el vínculo de representación entre el legislador y los destinatarios de la ley, sino que altera la misma noción de autoridad. Básicamente, el paradigma que se afirma es el de la ley del más fuerte. Se afirma y se esconde en el mismo momento. Ese esconderse que nos crea problemas de largo plazo. Dicho más claro, lo que está en juego no es la distinción de los papeles respectivos en la elaboración y posición de la ley, de los papeles de la autoridad y la verdad, sino la confusión de la autoridad y el poder. En consecuencia, la dialéctica entre el poder y la verdad. O sea, la primera dialéctica no es oposición, no está entre la autoridad y la verdad, como dice Eops, sino entre autoridad y puro poder, nudo poder. Y en un segundo pasaje hay la oposición, la dialéctica, la tensión entre el poder y la verdad. O sea, el poder es como un medio para comprender lo que pasó, lo que pasa diciendo autoritas non veritas faci legem o leyes. Solo así se entiende, por ejemplo, la importancia del llamado que hizo Vaclav Havel en la línea de Sol Genitzin, pero antes del mismo Vasily Grossman, en la trama de su maravillosa Vida y Destino, el llamado a vivir en la verdad, vivir sin mentiras. Esto es acto humano fundamental y el primero gesto humano y político, el más poderoso, acto auténticamente revolucionario, porque es un gesto decisivo para preservar la propia humanidad y su mundo. Y un orden del mundo en línea, en el marco de la verdad, o sea, no del puro poder, sino de la autoridad que hace las leyes y decide sobre lo que es el justo, lo justo. Lo que decide cómo se puede y se debe hacer la jurisdicción, de jurisdicción, la jurisdicción, el acto de decisión jurídica. Los numerosos y reiterados intentos, cada vez más refinados de enmarcar el derecho, el aparato jurídico positivo y la lógica del discurso que lo caracteriza, el discurso que es el discurso de la ley positiva, del derecho positivo, no ha remediado ciertamente a esta debilidad, la escondida y desplazada. A través de este verdadero acujero, la arbitrariedad, el albedrío o el capricio del más fuerte, del que tiene el poder de imponer su voluntad a los demás, puede volver a entrar en cualquier momento sin ser molestado en el sistema de las leyes, en el sistema jurídico y en el sistema político. No importa si quien tiene este poder tiene las vestiduras ceremoniales de un legislador o de un juez. Y hablo de vestiduras ceremoniales porque, en fin, la pura positividad objetiva del legislador o del juez que aplica la ley positiva es un mito. Es el fruto de una mitopoiesis. Entonces es algo que hace a que ver con un rito para religioso. Esta contradicción tiene la capacidad de disolver aquello en lo que se esconde. Frente a esta contradicción, la proclamación solemne de los derechos ha resultado ser un débil cuando no a menudo vacío reclamo de óntico, basado en valores, confiada a un nivel de discurso y de acción desvinculado de la realidad. En la degradación del plano axiológico de la realidad y el consiguiente tipo de discurso, el nominalismo y el formalismo que lo espeja ha desempeñado un papel decisivo. Pero ese es un problema epistemológico y también ontológico que abarca toda la ciencia moderna y contemporánea. Es un problema que toca todos los discursos de los seres humanos. También los discursos que hacemos cotidianamente. Lo que subyace a esto y a su expansión es la desvinculación del derecho con la realidad. El viraje debería decir el volteo del derecho en una expresión y concreción del sistema jurídico, es decir, institucionalmente organizado del poder, implica y se muestra en varias conjunturas teóricamente cruciales. Indicaré los que puede identificar sin querer agotar la variedad. Si el derecho, en primer lugar, es un derivado del poder, se pierde toda referencia en reipsa, en el hecho mismo, en las cosas, del derecho al otro y a la situación que lo involucra. La inclusión del otro, con su espesor entitativo y axiológico, no solo factual y fenoménico, con sus intereses y legítimas aspiraciones en la situación de hecho factual, se pierde por completo. Esto ya no vincula a sus partes en una relación que ya es estructuralmente legal, que en cambio nace solo gracias a la decisión del legislador. Hago un ejemplo. Podemos observar, basta con observar la forma en que los códigos civiles, ciertamente el código civil italiano, atribuyen fuerza de ley al acuerdo entre las partes que dan lugar al contrato. Se produce una sutil dialéctica entre la estructura natural de la relación contractual, el juntarse de las voluntades sobre un objeto, y la voluntad del ordenamiento jurídico, una voluntad básicamente política. ¿Y qué voluntad es esta? Es la voluntad de cerrar la voluntad privada y los principios a priori que la estructuran y la hacen operativa entre sus fuentes normativas. Y cuando hablo de principios a priori que estructuran las relaciones jurídicas, pienso al trabajo de Adolf Reinach, que es un trabajo breve, pero muy, muy, muy importante para entender la realidad del derecho. Una segunda característica importante de esta reducción del derecho al poder es la exclusión del bien común de la esfera de limitación del mismo derecho. Y rápidamente, el bien común, que es un término polifacético e insidioso, no tiene cabida en el ordenamiento jurídico, salvo como la suma del bienestar de quienes tienen el poder de ser incluidos en el propio sistema y su expresión como derecho. O sea, el bien común es una derivada del poder en este caso. Se confunde muy fácilmente en el discurso público el bien común con el bien colectivo del cuerpo político o con el bien público establecido y regulado por este, por la ley. Y de aquí nacen muchos problemas, pero no tengo mucho tiempo. Y vamos a ver si los derechos pueden ser realidades axiológicas originales, son realidades axiológicamente originales, o concesiones del sistema positivo. Esa es la afirmación básica de todo positivismo jurídico sobre el problema de los derechos humanos. Son concesiones ordenadas, bien estructuradas, con su lógica de un sistema positivo. Pero si son concesiones, son algo que viene del poder de decidir sobre ellos. El rasgo más visible en la teoría del derecho, pero aún más en la práctica de los parlamentos y tribunales, es la inversión de los derechos en amparos y tutelas. Es decir, en concesiones esclarecidas, pero siempre graciosas del ordenamiento, concesiones del ordenamiento, del poder organizado y formalizado. También aquí, bien disimulado, tras la declamación de los valores de la democracia política, se reafirma la ley del más fuerte como paradigma del derecho. No es posible ampliar el análisis aquí. Lo que sí quiero destacar es la confusión, el deslizamiento del poder sobre el derecho como característica dominante del derecho de nuestro mundo. Es cierto que el Estado constitucional ha intentado suavizar la dureza del poder, pero la contradicción permanece y ha minado los pilares del Estado de derecho y de la propia civilización jurídica. Contra la contradicción no se puede pelear. Ella vince siempre. ¿Y cómo vince? Desagregando todo. El derecho de ser una estupenda, porque es una estupenda forma de vida, y una manera de equilibrar y garantizar el ámbito de la vida y la actividad de cada individuo, de sus relaciones y de las realidades sociales que de ellas se derivan? Si se entiende y aplica correctamente, se ha convertido con el dominio y predominio del poder, se convierte en una jaula, no de acero, sino de hielo. El impulso nihilista hacia una sociedad totalmente ajerárquica y líquida, en la que nada se mide axiológicamente, y en fin, al revés, todo se mide funcionalmente, la disociación total entre el plano de la realidad y el de la normatividad, tanto moral como jurídica, que es el gran maestro de esta posición, han dejado a la civilización jurídica completamente desamparada frente a los empuques entrópicos de la sociedad y la cultura. La civilización jurídica, erosionada por esta contradicción genética, ya no tiene pilares para contrarrestar el deslizamiento del propio derecho hacia la pérdida de sentido, y, en consecuencia, también de eficacia hacia el achatamiento en un escenario dominado por la astucia y la fuerza. ¿Cuántos minutos tengo, maestro? Maestro Gustavo, ¿cuántos minutos? A la hora, doctor, lo que usted necesita para cerrar. Diez mil minutos. Adelante. Es que tengo muchas cosas. Hay un nexo entre la desintegración del derecho y la desconexión de la realidad. Pero esto lo he escrito, hay muchas cosas, y voy a las conclusiones. El corazón de estas páginas que estoy dejando de lado, es que este derecho que tiene la pretensión de ser lo más concreto posible, en realidad es algo de imaginario, pero es algo de imaginario que se impone sobre, desliza sobre la realidad de las relaciones y del derecho. y en esto tengo como referencia la estructura de los números imaginarios, y he dado un breve anexo de cuatro páginas, y si los quieren pueden leerlo. es un poco difíciles, pero puede ayudar a comprender lo que estoy intentando de argumentar. argumentar. Entonces, es posible salir de lo imaginario, o bien porque caer en lo imaginario, que es un pósor real, nos desconecta de la realidad de nosotros mismos, y crea las condiciones para una crisis que no se puede solucionar, si no se sale de lo imaginario, y si no se sale de manera correcta de lo imaginario, porque se puede intentar de salir de manera imaginaria de lo imaginario, y entonces se cae en un imaginario más profundo, más fuerte, más invisible, puede ser, pero no por esta cosa menos poderosa. A este punto, o bien trasladamos la realidad a la esfera imaginaria, o bien tenemos que volver a aceptar todo en qué se estructuran las relaciones y las acciones en el ámbito de la convivencia civil. No podemos dejar de constatar que esas relaciones y acciones no son amorfas, como tampoco lo es el comportamiento humano. También es inevitable que, tras la autodeterminación y reclamo puro, asumida como fundamento indiscutible de la pretensión jurídica, el ordenamiento jurídico, es decir, el aparato positivo, se diseñe, este ordenamiento, como una estructura operativa que dé realidad a esas pretensiones que son imaginarias, sea cual sea su contenido. Esto implica, en consecuencia, que la libertad jurídica de cada persona estará subordinada a lo imaginario del otro, de los demás y del ordenamiento. Estará subordinada la realización de esas reivindicaciones imaginarias. Es un problema de poder, de cantidad de poder y su organización. Porque el poder es el revés imaginario de la autoridad y del derecho. Y solo si es una derivada de la autoridad y del derecho, eso permanece en la realidad. Es algo real en sentido, en su complejidad. Puede parecer extraño, pero si se protege positivamente a una demanda, no se puede dejar de cargar a alguien con su satisfacción, ya que sea por medios burocráticos y organizativos o por la imputación directa de obligaciones a los demás. La definición kantiana del derecho, que tiene como su eje la libertad y que gira en torno a la tensión entre la libertad individual y la ley universal de la libertad, simplemente ya no tiene sentido. La carga y las modalidades de la prueba, por ejemplo, de la prueba legal también, se ven completamente distorsionadas y trastornadas, ya que ahora la mera percepción de un acto supuestamente perjudicial para esa reclamación imaginaria, esta reclamación por parte de un quisque de pueblo es suficiente para activar las tenazas punitivas del sistema legal. Y es de realidad jurídica y no es algo que está tan lejos de nuestro mundo. está en el centro de nuestro mundo hoy. Evidentemente la carga de la prueba ya no recae en el que reclama la satisfacción de su demanda, sino en el que se pone en cuestión como moroso, como acusado de oficio, siempre maquinario. La carga de la prueba está sobre el inocente. Maestro es lo contrario. Estamos al revés de la civilidad jurídica. Y es una anti-civilización jurídica. O una civilización anti-jurídica. Vamos un poco más allá. Algunas propuestas para reconstruir una civilización del derecho. Tengo que cortar el discurso. Había un discurso sobre el eslogan del sesanta y ocho, Yetato, Yetar, con sus contradicciones. Pero está en la ponencia escrita y pueden leerlo allá. Creo, en primer lugar, que es necesario romper el aislamiento. El aislamiento de los individuos, de los seres humanos. Incluso disimulado por la virtual interconexión planetaria. La conexión, muchas veces, es aislamiento, es desconexión. En el que se ha encerrado el hombre contemporáneo. El aislamiento en el cual estamos encerrados un poco todos. Romper el aislamiento significa liberar la dimensión relacional y social del ser humano. Significa dar espacio a la realización libre y al mismo tiempo responsable de la socialidad humana. La que construye una sociedad y un orden jurídico también. Es decir, el saber jurídico, en sus múltiples articulaciones, no puede olvidar, como el saber médico a su manera, que es a la vez un saber riguroso y un arte. Un saber, también técnico, pero es arte, en el sentido griego, de tecne. Un saber riguroso y especializado, pero confiado, por su complejidad, a la inteligencia y a las virtudes del jurista. Virtudes tanto diagnósticas, o sea, intelectuales, como éticas, o sea, morales. En esta dirección, la referencia a la ipsares justa dejaría de ser una reminiscencia de un derecho natural anacrónico, algo de obsoleto, para convertirse en la forma rigurosa de reconectar el conocimiento y el saber y la práctica jurídica con la realidad de las relaciones interpersonales y sociales. En un entorno mayoritariamente digital, esto exige un esfuerzo por repensar la especificidad y la singularidad del hombre y del mundo. Y aquí, pero, no puedo, no puedo argumentar más allá. La rearticulación de la capacidad del hombre para entrar en contacto positivo con la realidad, en cuanto es propiamente inteligible y no meramente manipulable, exigiría también en consonancia con la enseñanza de Platón y, sobre todo, con sus doctrinas no escritas, la reanudación de la cuestión del bien que trae consigo la del bien supremo. Este es el sentido último de la cueva, de la cueva de Platón. Por así decirlo, se aclara la enseñanza contenida en los episodios de Tales. Repito, filósofo del arqué, de lo que está en lo más profundo de la realidad. Levantar los ojos al cielo es un paso necesario para llegar al fondo de las cosas, para no detenerse en las contingencias y aparencias inmediatas. Es el umbral que hay que cruzar para volver a entrar en una relación sana con lo concreto, es decir, con la realidad, en todas sus dimensiones y componentes, con los demás, con el próximo, y el derecho, y también con las instituciones. Y el derecho es algo de muy concreto. En esta línea es concreto. Si no es concreto, es nada. Es poder y es fuerza sin medida. Solo así es posible ir más allá de la descripción fenoménica de la gran crisis que vivimos, en mi opinión, en mi pensamiento. Más allá de sus síntomas, para volver a poner en el centro de la atención las articulaciones que hacen del derecho una gran forma de vida, como decía, y una forma irrenunciable de preservar y posiblemente restaurar el equilibrio de las relaciones humanas y el funcionamiento de las instituciones políticas. Es aquí, en la búsqueda del arqué, donde se puede comprender el sentido de la llamada a vivir en la verdad. O sea, vivir en la verdad se comprende y se puede vivir si tenemos los ojos sobre el arqué, buscando el arqué, buscando los niveles más profundos, pero más reales y más llenos de sentido de nuestra vida y de nuestro mundo. Y solo el hombre puede buscar el arqué. Aquí, o sea, el arqué no la investigan, no la buscan los algoritmos de la inteligencia artificial. Aquí el problema se hace inmenso, pero si queremos, sincera y coherentemente, volver a la senda de una auténtica civilización del derecho, no podemos ignorarlo. Y gracias a todos. Muchas gracias. ¿Estás listo para... Perfecto. Muchas gracias, gracias. Excelente tema. En definitiva, en definitiva, una temática de reflexión. Ha sido realmente interesante y enriquecedora esta temática expuesta. Aún con los detalles que se tuvieron al inicio del retraso por la red, los asistentes han disfrutado bastante de lo que es la temática que usted nos ha presentado. Y si me permite, daremos el espacio, doctor, para preguntas y respuestas. Además de, también voy a leerle, en este caso, algunas felicitaciones que nos hacen llegar los asistentes. Doctor Gallardo, muchas felicidades a Paolo. Ha sido una plática muy iluminadora. Gracias y esperamos que aún podamos tener una mejor sociedad. Doctora Judit Moreno lo felicita y agradece por la excelente presentación. Otro de nuestros asistentes también nos hace referencia que es un tema sumamente interesante de actualidad. Lo felicita. También agradece, es un tema muy extenso y actual, además de interesante. Gracias por compartir este tema, un tema sumamente reflexivo e interesante. También hay quien nos consulta... Gracias a ustedes para la paciencia. No, no, gracias por el tema, doctor. Hay quien nos consulta... Sabemos que son muchas frases, ¿no? Pero un asistente nos pregunta, ¿quién es el autor de las frases a las cuales usted hacía referencia en el texto? ¿Cuál es la frase? Autoritas, non veritas fascic legiem. Sin nombre que vos opones. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. El lobo del hombre, Thomas Hobbes. Sí, sí. Pero es muy probable que la expresión era muy anterior. Pero es célebre por medio del leviatán de Hobbes. Bien, doctor. Siguen llegando las felicitaciones. Es un tema igual, donde nos dice muy interesante conferencia. De una manera muy clara nos dio a entender y nos hace reflexionar acerca de la realidad. De una crisis actual en la cual estamos viviendo. Todo el problema son los imaginarios. Y comprender cómo la estructura de los números imaginarios es muy presente en nuestro mundo. Y hace que nosotros podemos caer sin verlo en el pozo, en el pozo de la mentira, en el pozo de la apariencia, de estar a la superficie de todo. Y no podemos vivir en este modo. Podemos vivir, pero no es vivir. Y se crean enormes problemas. Al fin, se genera también violencia. Y violencia sin límite. Totalmente de acuerdo, doctor. También la maestra Edith Almanza. Muy agradable y enriquecedora a su ponencia. Un tema muy interesante y de actualidad. Gracias por compartir este tema. Son comentarios que nos llegan de nuestros asistentes. También la doctora Lurrosa Estrella. Felicitaciones. Igual de otro asistente. Felicidades por tan excelente tema que nos comparte el día de hoy. Nos pregunta un asistente. ¿Existe algún país u organización jurídica que se considere que está trabajando para paliar esta crisis actual? Me parece que no. No me parece. Nada sencillo. Pero todos, todos tenemos que resistir. Tenemos que comprender el problema y, como dice Abel, como dice Solzhenitsyn, vivir en la verdad, vivir sin mentiras. Ese es el acto de verdadera revolución, de verdadero cambio. Es muy difícil porque con el deslizamiento de lo imaginario sobre lo real, no estamos más en condición de ver a dónde está, como decía, el pozo. Y una de las maneras para ver la realidad es empezar de nuevo a escuchar a los otros, a ver a los otros, a sonreír a los otros, a tener paciencia, a comprender el próximo. Comprender que tiene problemas. Y no solo, para así decir, vivir en el marketing de tu propia persona, en el marketing de tu perfil social. No está fácil, pero es posible. Pero podemos hacerlo solo juntándonos. Solo trabajando juntos. Pero el primer trabajo es el trabajo de la inteligencia. Y todos, todo, a hoy, y todos, intentan de dar soluciones sin comprensiones. O sea, dejando de lado la inteligencia, la responsabilidad del juicio. Y por consiguiente de las decisiones, de los comportamientos, también de las reivindicaciones, jurídicas o no jurídicas. Es un discurso largo. Sí, cerramos. Si gusta con esta inquietud, nos pregunta un asistente. ¿La falta o abuso de derecho será problema del sistema o de la naturaleza del hombre? Mi amor a México está aquí. Bienísimo. No es solo del hombre, no es solo del sistema. No se pueden desconectar los dos. Si pensamos y vivimos bien el sistema, el hombre puede ejercer su libertad y su inteligencia. Pero el nudo más profundo es el ser humano. Pero si el ser humano está en la jaula de acero, la jaula virtual, es muy difícil que pueda descargarse, pueda ganar una verdadera libertad con los otros, un verdadero respeto de los otros. Y también el gusto de vivir con los otros, que no son jamás fáciles. Pero están en confrender las claves de por qué no es tan fácil vivir con los otros, con los demás. Es una de las claves para vivir mejor y para mejorar la sociedad, los sistemas. No es reivindicar derechos imaginarios. No está allá el secreto. Gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted. A nombre de la Universidad Mundial, queremos agradecer que nos haya distinguido esta mañana con su participación en esta edición del vigésimo segundo Simposio Mundial de Liderazgo. Y nos gustaría entregarle un reconocimiento por su participación. Me voy a permitir darle lectura. Universidad Mundial, otorle el presente reconocimiento al doctor Paolo Zavarese por su participación en el vigésimo segundo Simposio Mundial de Liderazgo con la conferencia magistral después de la tormenta. ¿Será posible reconstruir una civilización del derecho? Reflexiones en el margen. La Paz y los Cabos, Baja California Sur, México. Dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Y lo firma nuestra rectora, la doctora Judit Moreno Berry. Gracias, gracias Judit, gracias Ignacio, gracias a todos. Y espero de veros todos en Teramo el próximo año. Esperemos que así sea, doctor. Si será posible, será un gran, para mí un gran placer, un gran honor recibir a todos y organizar un buen simposio. Muchas gracias, doctor. A todos ustedes que nos acompañaron esta mañana, recuerden seguir las actividades del vigésimo segundo Simposio Mundial de Liderazgo a través de la página web, redes sociales, y la aplicación de nuestros dispositivos móviles que tenemos a su disposición. Que sigan teniendo un excelente día. No se nos desconecten. Damos continuidad con la siguiente conferencia. Excelente día para todos y mucho éxito. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.